¡Aquí, aquí, aquí! Una vez recibido el aval por el Partido Centro Democrático para ser candidata a la organización del Departamento de Casanare. ¡Buenos días para todos! Hoy quiero darles las gracias a Dios que me dan la oportunidad de enfrentarles ese reto. Que no es nada fácil para nosotras como mujeres. Pero sí somos capaces. Quiero darles un saludo muy especial a la mesa directiva, al doctor Gabriel, gracias por estar acá acompañándonos. A nuestro senador y esposo con todo mi cariño, gracias. ¡Que vive! A nuestro representante Blaynir, muchísimas gracias por el acompañamiento. Al doctor Álvaro Mariño, gracias, gracias doctor por confiar en esta mujer. A mi pastor Wilmer, gracias por su confianza y por sus oraciones. A mi doctor Juan Manuel, ya lo voy a decir, a nuestro director departamental, muchas gracias por todo el esfuerzo que le han puesto y el cariño a sacar adelante este proceso en este año. A todos ustedes, gracias a nuestros candidatos, asambleas, a consejos, ediles, alcaldías y a las credenciales del Centro Democrático también. Han hecho un esfuerzo grande también en este proceso y han sacado adelante sus credenciales. A todos los que están acá dentro de este recinto, muchísimas gracias a mi familia, a los amigos, a todas las mujeres, a los caballeros que nos van a brindar ese respaldo también. A los que se encuentran afuera también, muchísimas gracias porque todos han llegado muy temprano a brindar ese respaldo. Y eso es lo que hoy me ha conmovido, porque en la vida me imaginé estar yo metida en la política. Un día mi esposo, como él lo dijo anteriormente, que iba a hacer campaña y nunca lo dejé solo. Hoy le pido aquí ante todos ustedes que no me dejen sola.